Hola amigos de su canal de YouTube, un saludo muy cordial para todos ustedes y para todos los amigos de ustedes que les gusta ver esta clase de videos. Hoy en esta oportunidad quiero hacer este video y demostrarle a usted, a muchas personas que a usted que le gusta jugar lotería, chance, apostar en los casinos. Entonces, aparte, pues toda esta clase de juegos se trata de, por lo general, de quitarle la plata a usted. Porque, pues para nadie es secreto que, o sea, tiene que estar usted muy ligado para que usted tenga un golpe de suerte de verdad. Y en una clase de juego que usted apueste, gane de verdad dinero. Hoy quiero demostrarles a todos ustedes en este video que este juego que se han inventado aquí en Colombia, las casas chanceras, es una vil estafa. Entonces quiero darle un consejo de pronto a personas que compran este juego, de que es, eso es una gran mentira. O sea, que el 100% del dinero que gana, que usted compra estos tiquetes que se llaman raspe y gane, es una vil estafa. El 100% se queda en las casas chanceras porque si usted está de buenas de pronto, pues, por mucho de usted de pronto gana, salva lo que es un tiquete. Pero eso tiene que estar muy de buenas de usted. Cada tiquete de estos vale 6 mil pesos aquí en Colombia y tiene tres oportunidades de ganar. Y en esas tres oportunidades es una vil mentira porque yo, pues yo, desgraciadamente lo he comprado. Y debido a esto es que quiero hacer este video, pues, para darles a entender a ustedes que esto es una vil estafa, lo que este juego se inventaron y que usted, le dicen a usted que gana hasta 300 millones de pesos. Eso es una gran mentira. Aquí, por ejemplo, dice 50 millones. Aquí en esta parte encima. Entonces voy a comprobarles a ustedes que es una vil estafa. Entonces vamos a comenzar a raspar y a ver cuántos millones, pues, ojalá, pues, que estén buenas y me gane unos 300 millones aquí. Entonces quedaría yo mal en el video. Entonces vamos a comenzar a raspar. Aquí, como vemos, aquí en esta primera opción no ganamos nada. Vamos a ver en las otras dos. A ver qué nos sale. Pero esto de verdad que se queda uno pensando de verdad que se inventan de verdad para quitarle la plata a usted vilmente. Aquí tenemos que salió 50 mil, 10 mil, 100 millones y 10 mil. Eso es todo lo que usted le ponen ahí y usted nunca gana nada porque eso es solamente, este invento lo hicieron es para poder quitarle la plata a usted vilmente. Aquí tenemos 30 mil, 50 mil, 50 mil y 5 mil. Entonces aquí, como ven, no ganamos nada. Vamos a ver aquí en estos, en este otro. Aquí en este tampoco ganamos nada. Aquí dice que tenemos 500 mil, 6 mil, 50 mil y 10 mil. Aquí tampoco ganamos nada. Tenemos 50 mil, 500 mil, 25 mil y aquí 10 mil. Entonces en este tampoco ganamos nada. Entonces ahí ya se perdieron 12 mil pesos. Vamos en estos que nos faltan acá a ver qué nos salen. A ver, estuvimos, a ver si estamos de buenas en este. Aquí como lo ven, tampoco cogimos nada. Entonces de verdad que yo quise hacer este video para todos ustedes, pues para todas las personas que apuestan. Y que se den de cuenta que esto es una vil estafa lo que le están haciendo a toda la gente. Y se están quedando con todo el dinero de los pobres. De pronto que quieren aventurar, digamos, a salir de pobres y resulta que es una vil mentira. De verdad que no voten su dinero así de fácil. Yo lo compré por unos días y visto que no volví a comprar. Entonces digo, voy a comprarlo para poder darles a ustedes a comprender de que esto es una estafa. Aquí dice 100 mil, 500 mil, 20 mil, 100 mil. Aquí en este de abajo dice 500 mil, 10 mil, 5 mil y 20 mil. Y como lo ven, en estos tres, no nos ganamos nada. Se perdió el dinero totalmente, 100%. Entonces quiero a todos ustedes que entiendan y que no voten su dinero miserablemente en esto. Haciendo a otras personas que se enriquezcan con este invento que hicieron de estafarle la plata a usted. Entonces recuerde que si usted juega por necesidad, pierde por obligación. Entonces no bote su dinero y de verdad que lo invito a buscar otra forma de enriquecerse si quiere trabajando. Creo que es la única forma. Espero que les guste este video y que entiendan de verdad que no hay que votar el dinero y dárselo a otras personas que lo roben vilmente como lo están haciendo acá. Entonces un saludo para todos ustedes, amigo. Y no voten su dinero. Gracias y nos veremos en un próximo video. Gracias.